Bueno, creo que triste, aburrido, ¿no? Porque era una victoria que teníamos en el bolsillo, que nos daba confianza para el partido del sábado, pero bueno, lastimadamente otra vez se nos escapa el resultado. Sí, yo creo que en esta distancia, más que trabajo físico, es trabajo mental, ¿no? Porque el equipo, la verdad, está muy golpeado porque nadie había pasado por esta situación y uno queda remarcado en la historia del club con el peor arranque. Entonces yo creo que cuesta, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando, esperemos el día sábado podamos darle una alegría a la afición. No, yo creo que el grupo bien, ¿no? A pesar de la situación en la que estamos, de que no ganamos el equipo estadounidense, todos tirando para el mismo lado, pero bueno, yo creo que nos está faltando un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que tocar y dar un poquito más de nosotros para revertir esta situación, en estos últimos partidos que faltan. Yo creo que es muy bien, ¿no? Son jugadores de la cantera que tienen excelente juego, lo demuestran en los entrenos y hoy lo demostraron. Yo creo que se acoplaron muy bien a la idea del juego y bueno, yo creo que, como te digo, hicimos un buen partido. Ellos llegaron dos, tres veces y nos anotaron una vez. Entonces yo creo que hay que estar más concentrado en la parte de atrás y tratar de sacar el arco en cero, que es lo importante.